Al centenario de la poetisa Fina García Marrús estuvo dedicada a la primera jornada del Foro Literario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que se extenderá hasta el 18 de febrero. Familiares, estudiosos y admiradores dialogaron sobre la fundadora del grupo Orígenes en la Sala Villena. Durante el encuentro se presentó un dossier digital de la revista Causa, de Pinar del Río, dedicado a la Premio Nacional de Literatura. Fina escribe una poesía donde exalta muchas veces a esos seres que en la sociedad, en la humanidad, parecen menos importantes. El niño callejero, el anciano, la mujer hacendosa en su casa, el pobre. Siempre te sorprende el poema, un poema de Fina, la profundidad, su gran sensibilidad, la penetración de ella al describir esas sensaciones, las cosas que veía. La obra del escritor Lisandro Otero González y su compromiso con el periodismo se resaltaron en el panel conformado por el investigador Jorge Forner, la poetisa Nancy Morejón y el vicepresidente de la UNIAC, Pedro de la Hoz. Creo que es bueno que los estudiantes de comunicación y los estudiantes también de filología en general se interesen por esto, por dos momentos cenitales en la carrera periodística de Lisandro, ya después del triunfo de la revolución. Una fue la revista Revolución y Cultura, RC, en los años 67 y 68, y la otra fue la revista Cuba, en una por la importancia de los textos publicados en la primera y en la segunda por ser una de las plataformas más importantes del periodismo literario en Cuba, merecen toda la atención. Lisandro fue de alguna manera, vamos a decir, un seguidor de la línea de Alejo Carpentier, que defendía la historia por encima de todo otro planteamiento, es decir, en favor de la historia como motor de la literatura. Durante el evento se presentaron varios libros, En la paz de estos desiertos, de Roberto Méndez, y dos volúmenes de ediciones en Semayá, de la Fundación Nicolás Guillén. Estos son voces afrofeministas y más, menos o igual, herramientas para desarrollar el enfoque de equidad en la gestión social. Para este martes 14 de febrero, el Foro Literario de la UNIAC prevé, entre otras actividades, la presentación del libro Diálogos no imaginarios, de Heriberto Feraudi, una entrevista al Premio Nacional de Literatura 2015 Rogelio Martínez Fure, así como una antología de poetas colombianos de la colección Sur. Lisandra Roquillo Orgeyes y José Vázquez Ferreiro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.